Hola, muy buenos días, bienvenidos a 90 segundos, bienvenidos como siempre a toda nuestra labor periodística de esta segunda semana del mes de junio. Voy con mi primer tema, mucha atención a los amigos de Pueblo de Occidente, que yo sé que esta noticia les va a gustar, les va a gustar mucho. El 20 de junio se hará la reapertura del puente Mariano Espina Pérez sobre el río Zulia. Esa fecha, el 20 de junio, se abrirá para vehículos livianos y el 23 de junio, es decir, tres días después, se abrirá también el puente para permitir que pase la carga por el lugar. Ya están prácticamente en los toques finales, la recuperación del puente como tal, y esa fecha que estábamos aspirando nos la acaban de comunicar de la ANI. 20 de junio, apertura nuevamente del puente Mariano Espina Pérez. La suspendida alcaldesa del municipio de Sardinata, Yamile Rangel, impetró a través de su abogado un recurso extraordinario de casación ante la Corte para que se revisen los fallos que la tienen por fuera de la alcaldía del municipio de Sardinata. El gobierno departamental está a la expectativa de sacar el decreto mediante el cual se convoca a elecciones atípicas en el municipio de Sardinata. No sé, no sé si este recurso extraordinario de casación frene la convocación a elecciones en el municipio de Sardinata. Vamos a ver qué pasa. Pero por ahora, los abogados de la alcaldesa están tratando de utilizar todos los medios jurídicos a su alcance para que la alcaldesa se mantenga, a pesar de que hoy está suspendida. El dirigente del partido de la U, Wilmer Carrillo, continúa trabajando en los municipios del departamento. El fin de semana, nos cuentan desde su campaña política, estuvo en el municipio de Chitagá, hablando con el alcalde, reunidos con los presidentes de las juntas de acción comunal y, desde luego, haciendo las alianzas respectivas para continuar en su proceso de mantenerse en la Cámara de Representantes, tal como lo ven ustedes en estas fotografías en el municipio de Chitagá, cumpliendo con los compromisos de ese municipio. Se dijo por parte de él que hay recursos por 4.300 millones de pesos para vías urbanas en el municipio de Chitagá y el proyecto está totalmente aprobado. También estuvo el fin de semana el dirigente del partido de la U en el municipio de Ábrego, celebrando el Día de la Familia. Es decir, todos los políticos con las pilas puestas, porque ya estamos a nueve meses del proceso electoral. Y hablando de candidaturas, otro de los que se está moviendo intensamente es el excandidato a la alcaldía de Cúcuta, Jorge Acevedo Peñalosa, que hoy acaba de ratificarnos que es aspirante al Senado de la República. Lo del tema del partido se va a definir en el mes de septiembre. Por ahora Jorge Acevedo está visitando primero los barrios de Cúcuta, donde desde luego hay un trabajo consolidado que le permite tener una buena base de tipo político para aspirar al Senado de la República. Está pendiente una agenda para visitar igualmente varios municipios en el departamento. Aunque él dice que no tiene ningún partido en este momento, la tendencia nos lleva a manifestar como un concepto propio que lo haría por el partido verde. Ahí están los dirigentes moviéndose en el tema de la política. Dos pildoritas para cerrar. El dirigente Emerson Meneses me dijo ayer que él no tiene nada que ver con el tema de la plusvalía en la ciudad de Cúcuta, tal como lo aseveró la columna Cortocircuito el pasado domingo en su sección política. Dice él que el tema de la plusvalía es un trabajo que solo depende del alcalde y del secretario de Hacienda del municipio, pero que él no tiene nada que ver con la aplicación de la plusvalía en la ciudad de Cúcuta. Y mi segunda píldora, las fuentes más confidenciales y más amigas de Juan Carlos García Gómez me aseveraron ayer que sí se presenta el doctor Juan Carlos García como candidato al Senado de la República. Por eso entrego ese comentario en el día de hoy, porque los amigos del doctor Juan Carlos García Gómez nos manifestaron eso puntualmente y repito, son fuentes bastante confiables. Nos vemos mañana. Buen día para todos.